Así que ya decidiste pelear conmigo. ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! ¡Función! ¡Ja! ¡Este es el Ultra Angelicán! Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. No sé que seas tú, pero no me importa. ¿Me oyes? Ah, entiendo. Este tipo es un ocioso. Dicen que eres muy fuerte. ¡Enfréntame! ¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡Golpes normales consecutivos! Ya veo. ¡Serie mortal severa! ¡Golpe grave! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes! ¿No lo cree? ¡Le demostraré lo fuerte que puedo hacer! ¡Gracias! ¡Es fuerte! ¡¿Qué demonios eres?! ¡Entonces yo también usaré mi ataque final! ¡Golpe grave! ¡Golpe grave! ¡Golpe grave! ¡Golpe grave! ¡Golpe grave! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ha pasado tanto Había olvidado ¡El regocijo de una pelea! ¡El regocijo de una pelea! Me llamo Karou He destruido muchos tipos fuertes Y podría decirse que me gustan los Kaijin ¿Quieren verlo? ¿Un humano que se hace llamar Kaijin? Estás loco Te voy a convertir en ceniza Kakarotol No te quieras pasar de listo ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡mmm! ¡Je me cerca! ¡No la fusión ahora! ¡ugía! ¡No la fusión, ¡no! ¡No! Es una semilla del ermitaño ¡Cómetela! ¿Qué quieres ese ki tan fuerte? Son Goku, ¿qué haces aquí? Así que ya decidiste pelear conmigo ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! ¡Función! No puedes estar en este lugar ¡Ja! ¡Este es el Ultra Angelical! ¿Con qué planeas enfrentar? ¡No! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Ya! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? ¡Ayúdame! ¡Señor Picoro! ¡Señor Picoro! Como ya me aburrí los iré derrotando uno por uno, ¿qué dicen? ¡Señor Picoro! ¡Señor Picoro! ¡Señor Picoro! Hááá...! ¡Ahhh! Patrañas, no tienes la destreza suficiente para ganarme. ¡Ahhh! No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no me atacas más? ¡Desgraciados, Saiyajin! ¡Suscríbete al canal! ¡Los vivos desaparecerán! Pensé que iba a transformarse en algo impresionante. Nunca me detendré. Aplástenlos a su paso. No puedo creer lo que veo. ¿De verdad es el mismo Gohan? Estoy más allá de la muerte. Tormento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Muy su espada es una molestad! ¡Les traigo la libertad! ¡No! ¡Esto no! ¡No puedes tardar! ¡Aunda! Finalmente... ...la fría de... ...superó el índice. ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Tú nunca me podrás ganar! La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, maravilloso dolor! ¿Cómo serán mis remordimientos? La muerte con sangre entra. ¿Puedes ver como soledad, recibo? ¡Ah! ¡Una entidad valiosa! ¡No! 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 Lo siento, pero ya no puedes hacerme daño. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice. Es un poco varo. Ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez. Es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación. Aquí abajito en la cajita de los comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos. Y de esta forma, finalmente, vemos muchachos, como el capítulo finaliza. Viendo como el gran Daruma se encuentra con su hermana. Y de esta forma, nos dan un título bastante emocionante. En el próximo capítulo, va a ser el enfrentamiento de los hermanos. Nuestro protagonista, el gran Daruma, en contra de su hermano. O sea, el gran Daruma Shen. El cual, aparentemente, nos ha demostrado tener un cultivo bastante elevado. Y esto, más que nada, se demuestra de todos. Y ahora sí, sin más dilaciones, yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita para seguir traiendo más contenido de este tipo. Y sin más creaciones, desde aquí, Vegito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero. Bye.